Bueno, arrancamos señores en la parte 2 de esta gran jugada de Villar entre Menor de Puerto Plata versus Piquel que acorde a su a 1 a 1 el partido señores, carrera 6 de 50 mil pesos, suscríbanse y compartan Villar RD Señor profesor en la pausa aquí para suscribirnos y darle like al video, también te hace un mil me gusta señores, de 50 mil pesos, es el menor de Puerto Plata versus Piquel que acorde a su carrera 6 Bueno, rompe la piña señores, es el menor de Puerto Plata aquí No se le tapa el 1 aquí, creo que va a ser un push out No se le aplausos ¡Gracias! 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 2 a 1, 1 a 1 el partido señores Cabrera 6 Bueno se le queda la defensa aquí acá con de Azo señores, y le han dado la bola a 1 Bueno, bolo a recalda aquí para el menor de Puerto Plata Bueno, manca la bola aquí El menor de Puerto Plata, señores Chance para el Cacón de Asma Bueno, la defensa muy buena aquí Para el Cacón de Asma Ahora, señores Se defiende muy bien aquí Está para bola 2 1-1 el partido Parte 2 de esta gran jugada de Villar, señores Ya saben, comparten y suscríbanse al canal de VillarRDCanada en YouTube La meta son mil me gustas, señores Vamos a darle al video Compartirlo En los grupos de WhatsApp y Facebook Para que Se suscriban y entren más personas Y interactúen más, señores Con la audiencia de este canal ¡Gracias! 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 Bueno, manca la bola aquí señores El Cacón de Azo ahora, la bola 2 Chance tras chance señores Ahorita manca el menor Ahora manca y el Cacón señores Las dos bolas cómodas aquí para meterlas Ahorita manca la bola ¡Gracias! 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 Bueno, una por una el partido, señores. Esta gran jugada de Villar entre estos dos grandes campeones. Uno de Puerto Blanc, el otro de Asua. Pippi versus el menor. Bueno, manca ahora el menor de nuevo, señores. Esto es increíble, chance tras chance, señores, aquí. Increíble, señores, aquí. Cada uno de esos chances con las bolas regadas. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver aquí, con las bolas regadas, el calcón de Asua, señores. Bueno, manca el calcón, señores. Aquí, ahora, cuatro bolas consecutivas mancadas aquí. A mí, increíble, señores. ¡Gracias! 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 Bueno, mete aquí la bola cuatro. El menor ahora, señores. Bien bueno. Tiro aquí. Fue incómodo aquí la bola cinco. Tiro aquí. Tiro que levantar por defenderse aquí el chico. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí lluvia de defensas Para estos dos grandes campeones Señores, están defendiendo mucho aquí ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, aquí están mejor que háganos aquí, señores lo están atacando de la valla dice que se estén tranquilos Gracias por ver el video 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 Bueno señores se le tapó el mingo aquí a Pipi pero bol en mano aquí para el menor de Puerto Plata Bueno voy a regalar aquí para el menor señores Bueno le doy cuatro gols aquí para el menor tomando la delantera en esta gran serie de billar ¿A quién van mi gente? ¿A quién van? Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo Ahora le voy al video y comenten a quién van mi gente Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo Se la bota la boca aquí señores Al menor de Puerto Plata Increíble Otro chance para el Cacón de Aza Increíble Bueno creo que se va a poner la serie 2 a 1 ahora Ganando el Cacón de A señores Con este error que comete el menor aquí Mancando la bola 9 Bueno gana la número 2 señores El Cacón toma la delantera Ya ustedes saben parte 2 de esta gran jugada de Villar Compartan y suscríbanse